16 grados, la temperatura ya superada aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Le vamos a dar los muy buenos días al doctor Nicolás de Martino, el candidato a concejal en primer término de Vamos con Voz. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Yo soy casi de la familia y estás con los oyentes de este programa tan lindo. Le decíamos que hoy es el día del técnico radiólogo. ¿Usted fue técnico radiólogo antes de ser médico? Claro, bueno, esa es una historia para volver a tener en cuenta, porque en la época en que yo hacía el secundario y venía yo de un origen humilde, primero eran pocos los chicos que hacían el secundario. Después, después del tercer año, teníamos que salir a trabajar. Así que mi destino era salir a trabajar. Y en aquel momento, el Ministerio de Salud de la Nación pone en funcionamiento lo que hoy seguimos necesitando, ¿no es cierto? Que son los paramédicos, la gente, bueno, hoy necesitamos enfermeras universitarias, técnicos universitarios, hoy la carrera de técnico es universitario. Necesitamos personal muy preparado en todas las áreas y también en salud. Bueno, volviendo al tema, el Ministerio de Salud pone en marcha la formación de paramédicos con distintas especialidades. En aquel momento, y lo que hoy es el Hospital Posadas, era el Instituto Nacional de la Salud. Ahí estaba lo mejor del Ministerio, ¿no es cierto? Toda una enorme profesionalidad, gente con mucho nivel. Y ahí fui a parar y como siempre llego tarde a todas partes, la única especialidad que había vacante era en radiología. Claro. Y eso le marcó su vida. Y eso me hizo ser técnico radiólogo, un técnico radiólogo muy bien formado, que me permitió trabajar, tener auto, departamento y estudiar medicina. Claro. Claro. Entonces, qué bueno sería trasladar de nuevo eso a esta época para formar a los chicos en el trabajo, para formar a esta nueva generación de estudiantes. El otro día estuve en la Sábato, muy linda la charla con los chicos, donde uno le tiene que explicar que cada vez se necesita más gente más formada para acceder a un mercado laboral cada vez más complicado, más exigente. Pero para algunos el mérito, la formación forma parte, para algunos forma parte de ese mérito. Decía, el mérito para algunos está mal visto. Hoy en día. Bueno, es un gran error. Tenemos que ir, que todos los chicos puedan acceder fácilmente. Tenemos que poner la vara un poco más alta. La vara más alta, para una nueva época. Hoy yo le decía cuando venía que hoy no quería hablar de política. Es decir, no quiero hablar de la política que estamos charlando en este momento. De la tradicional. Claro, ¿por qué? Porque me ocurre, hoy a la mañana estaba viendo la nota de José Di Bártolo, donde habla del final de la era Lunghi. ¿No es cierto? Bueno, yo lo respeto enormemente al doctor Lunghi, porque fue cinco veces intendente de Tandil. Y está relacionado también un poco, con esta mirada un tanto nostalgiosa que tengo, con el fallecimiento de un común amigo que tenemos entre los dos, pero falleció el doctor Habitante, que era muy amigo y colega de él en la especialidad. Pero lo quiero relacionar un poco con esto. Que cada intendente, ¿no es cierto?, marcó una época para esta ciudad. Marcó una época para esta ciudad. Si tenemos, por ejemplo, o es lo que a mí me impresiona, ¿no? Y de acá al futuro. Por ejemplo, Sanatelli. El intendente Sanatelli. Yo creo que la época de él estuvo marcada por el desarrollo, el dilicio de Tandil. Ahí Tandil explota en sus edificios, ¿no? Más allá que después, en el aspecto económico en aquel momento, convertía a invertir más en un edificio que en la soja. Pero no importa. Vamos a asociar a Sanatérico... Sí, pero, perdón, le marco otra cosa de esa época. Todo lo que se hizo debajo de la tierra que hoy no se ve, y que si no estuviese, hoy lo estaríamos padeciendo. Claro. Digo, hablo de infraestructura, ¿eh? Bueno. Y pasamos al doctor Lunghi. La época de Lunghi es el turismo. El turismo, la explosión del turismo en Tandil. Esto es lo que a mí me queda. No sé si estoy muy acertado. ¿No es cierto? Pero también lo relaciono con un cuadro que tengo en un lugar de mi centro médico, que siempre está conmigo, es una obvia, que dice, este... Hoy es mañana. ¿No es cierto? ¿Con qué lo asocio? Lo asocio hoy con el edificio de Global. ¿No es cierto? Entramos en la etapa... Dejamos la etapa analógica, como la propaganda de los autos, para entrar en la etapa digital. Pero en una etapa digital muy acelerada, aceleradísima. Aceleradísima cómo va a cambiar esta ciudad. Ustedes se imaginan, Global inaugura el año que viene a mitad de año. ¿Ustedes imaginan lo que va a pasar alrededor del edificio tan hermoso de Global, en cinco cuadras a la redonda? ¿Se imaginan? ¿Ustedes se lo pueden imaginar? Porque yo lo que... Perdóname, Rodolfo, termino el concepto. Porque a mí me... Yo siempre digo, me gustaría que Tandil fuera el Silicon Valley. Alguien se enoja porque dice, bueno, déjenme soñar un poco. ¿No es cierto? Pero en un momento en que se está desarrollando tanto todo lo digital, ¿no es cierto? Tenemos el edificio de Global, tenemos la facultad de ciencia exacta. Bueno, hay que explotarlo eso al máximo. ¿No? Sí, sí. Estamos hablando con el doctor Nicolás de Martino, quien es candidato a concejal en primer término, por vamos con vos. Un saludo de Daniel López. Dice, un saludo inmenso para el gran Nicolás de Martino. Dice, muy feliz día del radiólogo a ese gran profesional. Y un gran abrazo para Daniel López. ¿No es cierto que con su escuela de oficios... Mirá, volvemos, ¿no? Bueno, con su escuela de oficio está generando gente que se pueda ingresar al mundo del trabajo. Porque además hubo otra cuestión, ¿no es cierto? De que hoy, ayer se hablaba en la mesa familiar. Recién estamos tomando dimensión de lo que fue la pandemia. Me parece que no tomamos conciencia de lo cerca que estuvimos de la muerte muchos de nosotros. Y además, ¿cuántos fallecieron, no? Es que todavía no hemos despertado, me parece, de ese impacto. No hemos despertado como sociedad de lo que fue ese impacto. Pero van a cambiar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Los edificios en el departamento de Buenos Aires se están vendiendo. La gente busca el verde, ¿no es cierto? Entonces acá viene lo que tenemos en Tandil, que yo decía, hay que ver el nuevo Tandil. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a proyectar esta ciudad, no es cierto, para los próximos años? Pero casi en la inmediatez. Seguro. Vamos a hacer una pausa, Nicolás, y después, bueno, le tenemos que preguntar cómo vive el último tramo de la campaña. Estamos a una semana, menos de una semana de las elecciones y queríamos ver también esa cuestión. ¿Qué otra cosa, Rodolfo? ¿Y qué rol va a tener el Consejo Deliberante para ese nuevo Tandil, al cual le hacía referencia el doctor De Martino? Necesitamos caras nuevas y con propuestas factibles de cumplir. El único que se acuerda del Tandil olvidado, el de atrás de la ruta 226. Todo mi apoyo, doctor, dice Sandra por acá. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. La verdad que, más allá de todo, es muy alentador recibir esos mensajes. Qué bueno. Doctor, bueno, última semana ya, últimos días. ¿Cómo maneja usted la campaña? Digamos, ¿qué es lo que tiene previsto? No, bueno, tengo entrevistas en la radio, acá en este canal, mañana a la tarde, así que es muy movido esta última etapa, muy, muy movida. Bueno, enfrentamos una elección con la misma fuerza que enfrentamos primero las PASO y ahora la vamos a enfrentar nuevamente. Ahora, bueno, la cuestión es que se necesitan, y lo digo honestamente, caras nuevas en el Consejo, nuevas voces. Hoy estaba viendo, pero no lo tomen como crítica, porque no me gusta criticar, porque también en el folleto del lado de atrás uno pone propuestas, y vi hoy la propuesta de la oposición, por ejemplo, la lucha contra la obesidad infantil. Ustedes ven, realmente yo no veo una niñez obesa en Tandil. Si ustedes quieren es un problema de salud, pero no un problema sanitario, no es un problema sanitario. ¿No es cierto? Un punto, por ejemplo, otro punto que me llamó la atención, una app para ver por dónde estamos en Tandil. Yo digo, con el WASE hoy hay 10 programas que pueden solucionar eso, y no es una problemática que tenemos que enfrentar en Tandil. Tenemos que enfrentar la temática de lo que estaba diciendo recién, la ciudad que tenemos que desarrollar en poco tiempo. La desarrollar en poco tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, también en vistas, Tandil tiene enormes ventajas. Una de ellas es un presupuesto bastante importante con respecto a otras ciudades. ¿Por qué? Porque la coparticipación provincial se saca en relación a las camas de internación, y nosotros tenemos muchas camas de internación. Entonces la coparticipación provincial de Tandil es generosa, ¿no es cierto? Aunque si tomamos, digamos, el presupuesto municipal en la provincia de Buenos Aires, con respecto al global de la nación y la provincia, el municipio solo, fíjense ustedes, maneja solo el 8% del presupuesto global. Así que, obviamente, hay cosas que desde la municipalidad no se pueden solucionar. Porque todo se soluciona con dinero, obviamente. Así que, bueno, volviendo al tema, Tandil tiene un enorme presupuesto, tiene un presupuesto generoso como mínimo, y entonces se necesitan nuevas voces para destinar en qué se invierte cada peso de ese presupuesto. Y a qué se le va a dar prioridad en este momento, a ese presupuesto. Entonces ahí se necesita la discusión. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿A qué vamos a destinarlo? Justamente, usted hablaba en el bloque anterior de ese nuevo Tandil, ese Tandil que se viene. ¿Qué rol le va a, o qué rol va a tener justamente el Consejo de Berante en ese Tandil, en esa planificación de ese Tandil? Bueno, y también uno tiene... Yo voy a rescatar, por ejemplo, a algunos funcionarios, ¿no es cierto? No sé si hoy el ingeniero Lavaña, que está a cargo de obras públicas... La FOSI. La FOSI. No, bueno... Guadaña, que estuvo anteriormente. Guadaña. Guadaña, que estuvo a cargo de obras públicas. Hay que escucharlo, tiene una visión muy clara el ingeniero Guadaña de cómo se tiene que desarrollar Tandil en el futuro. Digamos, en un equilibrio entre no dejar... Bueno, se tiene que desarrollar, obviamente, hacia el noreste, hacia la parte plana, ver cuáles son las zonas que se inundan, y no se puede ni poner mucha gente junta, ni tampoco dejar baches de ciudad, porque eso significa mayor costo... En llevar los servicios. En llevar los servicios, ¿no es cierto? Incluso la conectividad, que ustedes... No hay conectividad en la sierra. Fíjense, cuando hoy el trabajo es desde las casas y a través de toda la cuestión digital. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La ciudad se tiene que desarrollar allá y vemos cómo se va desarrollando. En eso tiene que ver el transporte público, lo sanitario. Hay una obra de un ingeniero francés que habla de la ciudad ideal es la de los 15 minutos. Uno no puede tardar más de 15 minutos en hacer un trámite municipal. No se puede tardar más de 15 minutos. Entonces hay que generar todas las condiciones para que todo se haga 15 minutos, no más de 15 minutos. Y una ciudad donde se pueda uno transportar fácilmente. Es una ciudad intermedia como la nuestra, ¿no? Y bueno, pero es una ciudad maravillosa esta, muchachos. Chicos, es una ciudad maravillosa esta. Tenemos todo para desarrollarlo bien. Todo. Todo. Nicolás, dígale usted lo que quiera a la audiencia, a los que lo están viendo, a los que lo están escuchando, pensando en el próximo domingo. Bueno, lo voy a decir en el debate. Bien. Así que no quiero repetir lo que puedo decir en el debate. O no quiero anticipar. Que incluso no lo tengo pensado perfectamente, ¿no? Pero bueno, le quiero decir a la gente que estoy dispuesto a brindar mi experiencia de vida, mi experiencia profesional, mi experiencia empresarial. Y además yo voy a seguir trabajando por Tandilo y encargo, voy a estar en la comisión del museo, ya estoy, del MUMBAT. Y eso es muy lindo y que da otras cosas a la vida. Seguro. Acá alguien pregunta, cortito, ¿tiene necesidad de ir al Consejo Deliberante el doctor T. Martino? Bueno, la verdad es que a mí me gusta la... Quiero ir al Consejo Deliberante, pero además para generar política, para generar cosas. ¿No es cierto? Más allá de lo que se discute en la banca, de ir a levantar la mano. Porque no es la función del concejal nada más que eso. Es escuchar y ver qué nuevos proyectos podemos tener para una ciudad mejor. Nicolás, muchas gracias.